El monstruo de colores El monstruo de colores Este es el monstruo de colores Hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido No sabe bien qué le pasa Ya te has vuelto a liar, no aprenderás nunca Menudo lío que te has hecho con las emociones Sí, todas revueltas, no funcionan Tendrías que separarlas y colocarlas, cada una en su bote Si quieres, te ayudo a poner orden La alegría es contagiosa Brilla como el sol, parpadea como las estrellas Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas Y quieres compartir tu alegría con los demás La tristeza siempre está echando de menos algo Es suave como el mar Dulce como los días de lluvia Cuando estás triste, quieres estar solo Y no te apetece hacer nada La rabia arde el rojo vivo Y es feroz como el fuego Que quema fuerte Y es difícil de apagar Cuando estás enfadado, sientes que se ha cometido una injusticia Y quieres descargar la rabia en otros El miedo es cobarde, se esconde y huye Como un ladrón en la oscuridad Sientes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa Y crees que no podrás hacer lo que se te pide La calma es tranquila como los árboles Ligera como una hoja de viento Al viento Cuando estás en calma, respiras lenta y profundamente Te sientes en paz Estas son tus emociones Cada una tiene un color diferente Y ordenadas funcionan mejor Ves que bien Ya están todas en su sitio La tristeza es de color azul Violeta, turquesa La rabia es rojo Miedo negro La calma es verde Y la alegría es de color amarillo Pero hoy ahora se puede saber ¿Qué te pasa? Está enamorado Y este es el fin de la historia